Hola amigas y amigos, soy Xenia Costa, mira, estamos en la punta del Hidalgo, ahí está Belén y Carmen, que le vamos a sacar una foto, le vamos a sacar una foto, ellas están preparadas allí, ya no se pueden mover, ya les estoy diciendo que no se muevan, la foto, la cámara está ya preparada para sacarla, y ahora mismo la cámara está haciendo la foto, ahí lo ven, y ellas están quietitas, yo les aviso ahora cuando termine, yo les aviso ahora cuando termine de hacer la foto, la foto dura 30 segundos amigos, 30 segundos, le tengo puesto un filtro de 4 pasos, de 4 pasos, y ya está aquí la foto, póngase que le voy a hacer una más, una más, ahora esta más va a durar más tiempo la foto amigos, va a durar más, bueno, lo que voy a hacer es que le voy a bajar el diafragma a 5,6 y voy a mantener el tiempo de los 5, voy a enfocar, en modo automático, voy a enfocar, ahí enfoque, pongo ahora el objetivo en modo manual, y ya la foto va a durar 30 segundos, pero va a entrar un poquitito más de luz, y le disparamos ya otra vez, ahí el histograma lo puse un poquito más hacia la derecha, y ahí comienza la foto ya, y bueno, mientras se va haciendo la foto, fíjense amigos, fíjense amigos, que esta es la playa del Roquete, que mira, punta del Hidalgo, fíjense que bonita zona, fíjense que bonita zona por aquí, se me metió el dedo, la foto se está haciendo, la foto está haciéndose, ahora mismo amigos, ya están quietitas ahí al fondo, no se pueden mover, pero si no salen, ya terminó, ya les estoy avisando que ya terminó, y aquí está la foto, aquí está la foto, vamos a darle al play, vamos a darle aquí al play a la foto amigos, para ver cómo se ve, y aquí la tenemos, vamos a darle al play, le damos a la lupa, y aquí está la foto, ahí está, nuestra foto terminada, ¿qué les parece amigos? bien, pues ya el sol, se acaba de marchar, lástima que, lástima que, bueno, que no se ve, fíjate, que aquí en el teléfono se ve más naranja, de lo que lo veo a simple vista, a simple vista no se ve tan naranja, pero bueno, voy a ver si puedo sacar ahora alguna fotito, más, a ver qué tal, mira, allá a la derecha, está la cofradía de pescadores, ¿lo ves? bueno amigos, pues aquí lo dejo, un saludito para todos, nos vemos amigos, chao.